hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos soy david heredia y vamos a analizar uno de los preludios en mi opinión más hermosos que compuso johan sebastian bach hablo del preludio número 8 en mi bemol menor b w 853 que pertenece a su clave intemperado volumen 1 que escribió en 1722 como ya vimos en el vídeo del preludio número 1 en do mayor al tratarse de una obra puramente armónica el análisis se centrará casi exclusivamente en sus acordes y los veremos uno por uno ya sabéis que cada preludio va unido a una fuga con la que comparten la misma tonalidad de forma que el clave intemperado es un conjunto de 24 preludios y fugas cada par de ellos está escrito en una tonalidad distinta hasta cubrir todas ellas el preludio está escrito en la tonalidad de mi bemol menor y como ya hemos dicho su esencia es la armonía su sintaxis armónica refleja una profunda riqueza en cuanto a las posibilidades de la tonalidad de mi bemol menor comentar la armonía nos dará paso a hablar del resto de parámetros melódicos y estructurales la forma se irá definiendo con los puntos cadenciales que iremos encontrando y por lo tanto habrá tantas secciones como puntos cadenciales las progresiones típicas del barroco las denominaremos como episodios y los iremos numerando episodio 1 episodio 2 etcétera el fraseo como ya sabéis como tal no se analiza en el estilo barroco pero nosotros sí analizaremos el desarrollo de los motivos o ideas principales que se establezcan al inicio del preludio estableceremos tantos motivos como sean necesarios normalmente entre 1 2 o 3 teniendo esto en cuenta vamos a ver los detalles de esta fantástica obra en estos primeros compases como es costumbre en el maestro Bach se establecen los materiales melódico-rítmicos protagonistas es habitual encontrar en cualquier obra de este compositor en el primer o primeros compases mucha de la información que se desarrollará después bajes en este sentido un artesano del discurso musical a través de un continuo desarrollo motívico en este caso se presenta una textura de melodía acompañada con una armonía desplegada en acordes a blancas que pasan por las funciones básicas de tónica subdominante en un 64 o segunda inversión de ampliación y otro acorde con función de dominante en forma de acorde disminuido sobre la sensible todo ello acaba resolviendo de nuevo en tónica y de esta manera se asienta sin ninguna duda la tonalidad de mi bemol menor los materiales melódico-rítmicos los he dividido en motivos como es habitual en el estilo barroco por un lado tenemos el m1 el principal con la rítmica de corchea y negra con puntillo que se repite dos veces primero desplegado sobre el acorde de tónica y luego sobre el de subdominante en los compases 3 y 4 aparecen los otros dos elementos que se irán imitando y desarrollando a lo largo del preludio el m2 que se caracteriza por esa rítmica más rápida a semicorcheas y que se mueve por grados conjuntos y el m3 con un gran salto de décima ascendente y una rítmica muy similar al m1 para diferenciarlos durante el resto del análisis los he ido marcando subrayándolos cada uno con un color diferente tras estos primeros compases de carácter expositivo como es habitual en bas le siguen unos de carácter de desarrollo es por ello que he decidido establecer aquí un proceso compositivo habitual del barroco como es el fort espino este se trata de un procedimiento en el que tenemos tres partes la primera que denominamos antecedente cuya función es exponer es decir es positiva nos presenta y enseña una o varias ideas musicales que en este caso serían los motivos m1 m2 y m3 la siguiente parte es el fort espino si el nombre es el mismo para la parte central que para el propio proceso compositivo entero en esta parte central las ideas principales se presentan en una o varias progresiones y por lo tanto la función de esta parte es de desarrollo o de transición la progresión nos conducirá hasta la tercera y última parte con función conclusiva que denominamos como epílogo y que digamos que cierra todo el forte espino todo el proceso esto la veremos más adelante estamos ahora ante el primer episodio por eso lo etiqueto como e1 y mediante los corchetes que veis en la diapositiva en color naranja establezco el modelo y las veces que éste se va a repetir el modelo lo tenemos en los compases del 4 al 6 y este modelo se repite solamente una vez en este caso justo después en los compases 6 al 7 esta progresión contiene una armonía interesante ya que aparecen dos dominantes secundarias por un lado tenemos la dominante del sexto es decir de la tonalidad de do bemol menor la relativa de la principal de mi emol menor esta dominante se forma a través del fa bemol que aparece como nota alterada y que construye un acorde de séptima de dominante con las notas sol bemol si bemol re bemol fa emol por otro lado tenemos en el compás 7 la dominante del cuarto con la nota alterada sol b cuadro que también forma otra séptima de dominante si sumáis sus intervalos con mi emol sol si bemol re bemol formando la estructura que ya todos sabemos de tercera mayor más quinta justa más séptima menor que es siempre invariablemente una séptima de dominante a nivel melódico el episodio 1 reutiliza como veis en la diapositiva los motivos m1 y m3 así como una armonía que sigue su curso a blancas de nuevo tiene lugar otra progresión y distinta a la anterior es por ello que la denomino como episodio 2 se establece un modelo entre los compases 8 y 9 y en los compases 10 y 11 también marcados con corchetes naranjas en la diapositiva se repite y al final de ésta la armonía modula hacia la tonalidad de si bemol menor es decir la tonalidad que corresponde a la dominante de la tonalidad principal el inicio del compás 12 parece querer repetir de nuevo el modelo pero sólo lo hace en su principio la armonía se mantiene en mi emol menor hasta el compás 11 que con la aparición de las notas la b cuadro y do b cuadro se forma una armonía de quinto y primero sobre si bemol menor hago ahora un pequeño paréntesis recordad que las posibles modulaciones en una obra de estilo barroco siempre serán las tonalidades vecinas las inmediatamente cercanas en el círculo de quintas cierro paréntesis en el compás 13 aparece la función de subdominante de si bemol menor que se puede cifrar como séptimas y atónicas he escrito el cuarto grado seguido de un segundo grado pero se podrían haber aglutinado como un solo acorde ya que son exactamente la misma función armónica de subdominante los dos por lo tanto se podrían haber escrito con tan solo un cifrado de nuevo el episodio 2 despliega las células o motivos melódicos rítmicos que habíamos establecido al inicio del preludio como veis en la pantalla tenemos ahora los tres motivos desplegados y especialmente desarrollado y ampliado el m2 con una sucesión de muchas más semicorcheas que antes la última progresión es decir el episodio 2 nos conduce al epílogo que tiene la función de concluir y finalizar todo el proceso del forte spinum de hecho su armonía es totalmente conclusiva y nos lleva a la cadencia auténtica de los compases 15 y 16 vamos a escucharlo vemos también el detalle de la escala menor melódica ascendente que aparece en el compás 14 en su contexto habitual de acorde dominante con este punto cadencial fuerte en forma de cadencia auténtica sobre si bemol menor se finaliza por tanto la primera sección y recordad que el forte spinum no tiene por qué coincidir y aparecer a lo largo de todas las secciones ahora sí se ha dado el caso porque teníamos una parte expositiva otra con progresiones con los dos episodios y una más conclusiva pero no tiene por qué ser siempre así de hecho la siguiente sección no contiene ningún forte spinum la segunda sección sigue conteniendo los tres motivos principales pero tiene especial protagonismo el m3 subrayado en color naranja ya que se imita hasta en cinco ocasiones y va conduciendo el discurso musical hacia el siguiente punto cadencial este punto cadencial lo encontramos entre los compases 19 al 20 formando otra cadencia auténtica pero esta vez sobre la emol menor la tonalidad de la subdominante de la principal con un rápido repaso por la armonía vemos como ésta se desplaza de la tónica a la sensible del compás 17 que finaliza de nuevo sobre la tónica al final del compás 18 en el compás 19 tenemos el proceso armónico con su sexta y cuarta cadencial y así termina esta segunda sección en la que no hemos podido establecer como decíamos el proceso del forte spinum ni tampoco ninguna progresión para marcar un episodio la tercera sección se inicia con un proceso contrapuntístico imitativo que todos conocemos con un canon es decir que se inicia en la parte superior del compás 20 una línea melódica que es repetida e imitada justo una blanca después por la voz inferior a octavas vamos a escucharlo i i i ambas voces finalizan este proceso en el tiempo fuerte del compás 22 este canon lo he definido como el episodio 3 ya que se trata de un proceso contrapuntístico justo en su final empieza el episodio 4 que se repetirá casi dos veces más en el compás 22 se inicia el episodio 4 que establece un modelo y éste se repite una sola vez en el compás 22 tenemos una dominante del cuarto que resuelve otra vez en el cuarto una modulación breve hacia la bemol menor en realidad se puede escribir tanto poniendo una modulación como escribiendo una dominante secundaria como yo he hecho aunque yo prefiero escribir esto último siempre y cuando volvamos a la misma tonalidad de la que nos fuimos en el compás 24 aparece un acorde sensible que aunque se transforma en una dominante justo después no he cambiado su cifrado por tratarse de la misma función de dominante en el compás 25 se resuelve en tónica pero no he marcado aún este punto cadencial más que nada por lo que viene después y es que después tenemos aquí uno de los elementos más interesantes armónicamente hablando de la pieza es este uso de una sexta napolitana que inicia un proceso cadencia al final y que por ello retrasa la cadencia y al final de esta tercera sección hasta el compás 29 el fa bemol aparece como un segundo grado rebajado un semitono formando así la sexta napolitana esta resuelve y se conduce con su uso habitual a la dominante para terminar haciendo la cadencia pero si os fijáis en los compases 28 y 29 el sexta y cuarta cadencial no resuelve al acorde de tónica como esperábamos sino que provoca una cadencia rota ya que va a un sexto grado vamos a oírlo esto implica que Bach no quiere aún resolver el discurso musical en un acorde de tónica en estado fundamental sino que pretende retrasar un poco más este final aún así este punto cadencia concluye esta tercera sección pero como decía aquí tenemos uno de los momentos armónicos más interesantes del preludio Bach escribe un acorde de sexta napolitana que luego resuelve en una dominante pero entonces que hace un si doble bemol y un fa bemol a nivel melódico en ese compás yo os pregunto que ocurriría si el acorde de sexta napolitana lo transformar amos en una tonalidad es decir si cogiéramos el acorde de fa emol la emol do bemol y lo transformamos en la tonalidad de fa emol mayor pues lo que obtendríamos sería una tonalidad que da la vuelta a todos los bemoles y en la que aparecería ese si doble bemol y el fa emol vaya que lo que ha hecho Bach es exactamente eso ha transformado la sexta napolitana en una tonalidad por decirlo de otra manera como si hubiese hecho una modulación momentánea un proceso que por cierto muchos años después los románticos harán y mucho y que hemos visto en algún que otro vídeo me refiero a la modulación que denominamos como región napolitana en la que la obra cambia a la escala de la sexta napolitana es decir por ejemplo que si estamos en do mayor modulemos a re bemol mayor eso sería una relación de región napolitana seguimos con el preludio y con la cuarta sección que se inicia con un antecedente es decir que se va a volver a repetir el proceso de forte spinon porque ahora sí que lo permite el discurso musical este fragmento está en la tonalidad de la emol menor ya que la cadencia rota le ha servido a Bach para establecer esta tonalidad con una armonía de tónica dominante y tónica en este fragmento tiene un gran protagonismo el M2 de las semicorcheas marcado en la diapositiva con círculos de color azul acto seguido aparece la última progresión que denominado como episodio 5 constituye casi en su totalidad la extensión del acorde de séptima disminuida de la tonalidad original de mi emol menor el cual va cambiando de disposición el modelo lo tenemos en el compás 32 y este se repite dos veces en los dos compases siguientes teniendo en cuenta que antes de esta progresión teníamos un inicio de sección que era un fragmento expositivo y que después vamos a tener a partir del compás 35 un discurso musical que se va hacia un punto cadencial tenemos pues esos tres ingredientes para poder establecer el proceso de forte espino y por lo tanto este episodio sería la parte central que recibe el mismo nombre el mismo sexta y cuarta cadencial que había acontecido unos compases atrás vuelve a repetirse y de nuevo Bach no quiere terminar sobre el acorde de mi emol menor y recurre a otra estrategia para eludirlo antes había hecho una cadencia rota bien, pues ahora va a hacer una cadencia evitada ¿qué es esto? pues bien, vamos a ver lo que ha pasado el bajo ha llegado a su objetivo de la nota si bemol que era la dominante se ha movido a la nota mi emol es decir, que ha resuelto pero el resto de la armonía no ha resuelto el acorde que se forma es mi emol sol natural si bemol re bemol es un acorde de tónica un poco transformado ya que el sol bemol ha pasado a sol becuadro y además se le ha añadido un re bemol lo que lo convierte en una estructura de séptima de dominante que hace función de dominante del cuarto es decir, que se ha convertido en una dominante secundaria este giro inesperado se conoce como una cadencia evitada a partir de la cadencia evitada se establece una última parte la quinta sección que se caracteriza principalmente por tener una larga pedal de tónica en el bajo y este hecho precisamente dota a la sección de un carácter conclusivo el compás 37 es como ya hemos dicho una dominante secundaria del cuarto grado que resuelve por supuesto en el compás 38 en un cuarto en forma de 6-4 de ampliación o prolongación el compás 39 es un acorde final de dominante sobre tónica en forma de séptima disminuida por eso lo he marcado como si fuera una fracción quinto barra primero este acaba resolviendo por fin sobre la tónica en el compás final y ahora sí que sí en estado fundamental pero aún se guarda el señor Bach un último giro sorpresivo y un cliché del barroco que es que el acorde final de tónica se convierta en un modo mayor lo que se denomina como tercera de picardía vamos a escucharlo por último señalar un pequeño detalle melódico en el compás 38 pasa algo así como lo que habíamos hablado en el acorde de sexta napolitana es que el acorde se convierte en escala y es por ello que en ese compás mientras que la armonía se sustenta con un cuarto grado que sería un la bemol, do bemol, miemol aparece una escala menor melódica ascendente de la voz superior haciendo las notas fa b cuadro, sol b cuadro y la bemol para finalizar como siempre os dejo con el esquema formal de la obra como no podía ser de otra manera en un preludio de Bach la estructura es libre y no responde a ningún esquema formal sino que tenemos que ir nosotros definiendo la estructura y sus secciones en función de los puntos cadenciales que nos encontremos para resumir vamos a comentar algunas de las características más interesantes de este preludio primero, su rica y compleja sintaxis armónica en torno a la tonalidad de mi bemol menor explotando todas sus posibilidades armónicas dos, la elaboración motívica que tiene lugar a través de toda la obra de las tres ideas principales o motivos principales que habíamos establecido en los primeros compases tres, en cuanto a la textura esta ha sido mayormente una combinación entre melodía acompañada y textura contrapontística con una cierta independencia de las voces en el discurso musical como es habitual en el barroco aunque también ha habido un poco de modofonía en los puntos cadenciales así como de monodia en ciertos compases como por ejemplo el de la sexta napolitana y cuarto y último, la propia tonalidad de mi bemol menor, tan rara para la época barroca no será utilizada de nuevo hasta el romanticismo y detalles como el uso de la sexta napolitana son una muestra más del magnífico desarrollo que Bach llevó a cabo con los parámetros melódico y armónico y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis adiós